Muchachos, el día de hoy vamos a buscar las cuentas de personas famosas que han jugado Free Fire Vamos a descubrir si esas cuentas son veteranas, están abandonadas o que ahora mismo pueden que sean gran maestro ¿Te imaginas a Luisito Comunica siendo gran maestro? Pues el día de hoy lo vamos a averiguar, así que si quieres más videos así, no olvides dejar tu like ahora mismo y suscribirte Porque si llegamos a 15.000 likes te voy a mostrar el ID de Free Fire de Mr. Beast La primera cuenta de un famoso que vamos a investigar el día de hoy es del mismísimo Alok Así es muchachos, el mismísimo Alok que están viendo acá el personaje También es un DJ en la vida real muy pero que muy famoso, como si no lo sabían Y lo más épico es que Garena hizo un PVP entre el profesor K, así es este mismo que te estoy mostrando en pantalla Que también es un DJ famoso, contra Alok en un 1 vs 1 legendario De hecho acá tengo el video gente, vean, miren esto Se enfrentaron a Alok, se llama Alok Pro UF Y pega puro tiro a la cabeza con USP loco eh Alok vs profesor K en la vida real en un PVP, no me la puedo creer, esto es surrealista Es que miren, miren, miren como juega Alok eh, izquierda, derecha, ven acá Mira se burla de él eh Ah no, se está dejando, se estaba dejando ahí eh, porque sabían que el profesor K no jugaba mucho bro El profesor K no jugaba mucho Uff, mira ese tiro que pega con la Deagle Es un Duralock, Alok es un insano gente, vean Miren como juega, miren Uff, tiramos a la cabeza de Deagle loco Alok es buenísimo hermano eh Y quiero que se fijen en su nombre Porque va a ser muy importante para lo que se viene Y es que mi investigador privado ya tiene el ID de Alok real Y por si no me crees, vamos a darle acá a añadir Tocamos aquí y colocamos el siguiente ID Que mira, tú también lo puedes hacer eh Le damos acá a pegar y miren esto Nivel 53 Alok, Load Pro, el mismo nombre y verificado Vamos a ver si Alok es todo un insano Si sigue jugando todavía Y por aquí ya veo un problema eh Por aquí ya veo el siguiente problemita Hace 30 días que Alok no juega Vamos a inspeccionar su cuenta y vamos a ver que nos encontramos Lo primero que nos damos cuenta es que estaba para el día bulla eh Que esto fue en 2021 porque este skin es de 2021 Pero aquí ya veo un problema gente Miren esto, se ve que hace rato ya no juega Se mete muy poco al Free Fire Jugaba un rato, un par de partidas, tal vez unas alas Y ya está, pero no jugaba más nunca Ni siquiera en 2023 jugó en ningún momento Porque vean, no tiene el pase bulla Pero lo que si podemos ver es que si está verificado De que este es su ID real Y tiene 5000 likes Nivel 53 El Alok insano que tanto usamos Al parecer ni siquiera está usando Alok Es increíble What the fuck Alok no usa Alok Si nos fijamos un poco Nos damos cuenta de que Alok lleva 527 partidas jugadas en solo 560 en duo Y 368 en escuadra Sabía jugar y pegaba eh Miren, mataba a ella un montón Y sobre todo en solo y en duo Era lo que más se dedicaba Pero también le metió un montón al duelo de escuadra Fíjense 362 partidas jugadas de parte de Alok Y 202 victorias 1376 eliminaciones Dios Era una leyenda Dios mío No puedo creer que encontramos de verdad El ID de Alok La cuenta de Alok Lo voy a agregar Ahí le mandé la sola Quién sabe si me agregue Por cierto Es increíble Y aunque no lo crean Alok Me sigue Vean Estamos en el perfil de Alok Y el carnal Tiene como 40 millones de seguidores en Instagram Y el que sigue Al torito A Torex La siguiente cuenta que vamos a investigar Es de una streamer muy famosa Pero que ni yo sabía Que alguna vez jugó al Free Fire Y así es muchachos Estoy hablando de Ari Gameplays A ver, a ver Cómo jugaba Ari A ver, a ver, a ver Ojo Ojo a la Ari Dios Lo que pegaba a Ari Gameplays Miren, miren, miren Uf Uf Dios Ganó, gente Ari ganó Y mi investigador privado Logró encontrar el ID de Ari Gameplays Ahora vamos a investigar Si aún sigue jugando Si por las noches Cuando apaga stream Se mete ahí Y juega unas racket Juega unas clasificatorias Vamos a descubrirlo Muchachos Ya tengo el ID de Ari Gameplays Copiado Simplemente tengo que darle aquí Control V Pegar y buscar Aquí tenemos a Ari Gameplays Dios Está en un clan Que se llama Papuregan Está verificada Y todo loco Pero se nota que hace tiempo Ya no juega Hace 30 días Y la verdad que su perfil Está muy lindo Miren cómo anda vestida Dios Qué estilazo que tiene Ari Qué estilazo que tiene Ari Chéquense que se compraba Los pases de Elite Y todo Miren Medalla amenaza Sushi Tiene el mundo maravilla Y la ciudad sangrienta Este es el pase de Elite Vampiros Pero lo interesante De lo siguiente Es que fíjense Se nota que entró este año A jugar al Free Fire Porque miren Tiene una medalla O un nivel del pase Buya Fíjense que Alok No tenía nada Ari sí En 2023 Ari sigue jugando Tal vez ya no tanto Pero al menos Entró al juego Por alguna razón Entró al juego Vemos que tiene 214 likes Ahora tiene 215 Ari Y vamos a ver un poco Sobre su trayectoria en BR A ver A ver A ver En duelo de escuadras Le metía duelo de escuadras Ari jugaba un montón de duelo Mira 20 partidas se jugó Y ganó 17 KD de 3 con 38 Pero bueno Ari Dios Qué dura eh Vamos a ver la trayectoria del BR 400 partidas jugadas En solo Apenas 5 en escuadra Y 11 en dúo Pero Ari Lo divertido es jugar en escuadra Y en tubo En solo No es tan divertido Es más fácil Pero no es tan divertido 800 kills Se hizo Ari gameplay Loco Te juro que ni siquiera sabía yo Que había alguna vez Había jugado al Free Fire Y ahora mira Tiene 800 kills Ni yo tengo tantas Loco Realmente no me la puedo creer Que Ari jugó al Free Fire Tiene una buena cuenta Que tiene varios pases Y que seguramente Es veterana Es una verdadera veterinaria Yo la voy a dejar acá Para que me acepte Ojalá que me acepte La Ari gameplay Qué dura eh Qué crack Muchachos El siguiente youtuber Que les voy a presentar Es mi favorito De todos los tiempos Y si Te estoy hablando De Germán Garmentia Que Germán Garmentia Jugó al Free Fire Miren Germán pegaba duro Loco eh Mira como fue su primera kill A ver a ver Me imagino que era un botardo Pero a ver a ver Eso era un bot Si 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 Era un bot Era un bot Pero igual Lo pegó bien Igual fue muy rápido eh La verdad A mí emociona mucho Haber jugar a Juega Germán Al Free Fire Pero el problema de este video Creo que fue la cantidad De dislike Creo que a mucha gente No le gustó Que él subiera al Free Fire Yo no entiendo Por qué tanto odio Alguien que me explique Por qué tanto odio Al Free Fire Por qué un youtuber grande No puede jugar al Free Fire Es que no lo entiendo loco A ver gente 17 kills que se manda Ojo Vamos Buena Germán Y se llama Germán On Fire Mi pregunta es Germán ¿Será que seguiste jugando Al Free Fire Mientras boxeabas ahí Preparándote para la velada 3 Tuviste chance De meterte al Free O en el pastel Pues bueno Yo creo que es hora de descubrir Si el Germán que conocemos Le sigue metiendo Al Free Fire Ya tengo listo El ID de Germán Así que simplemente Lo vamos a pegar Le damos control V Y wow Germán On Fire Acá está Pero fíjense Hace más de 30 días Que no juega Y aquí hay un problemita Nivel 14 Eso no es tan bueno Pero la facha de Germán Dios Es como ver a Germán En la vida real Es Germán de 2012 Loco Qué fachero que era Germán Se vestía bien No se vestía nada mal Vean esas zapas No sé si esas zapas Vienen con todo el conjunto Pero no se veía nada mal Y fíjense La Ace 80 que tiene Esa Ace 80 Vale un montón de dinero Hasta la mascota tiene Tiene una mascota Con skin y todo Espectacular Y fíjense lo siguiente Se compró el pase Medalla de caballería Se compró 50 medallas No recuerdo cuál es este pase Pero lo que sí me doy cuenta Es que este año No tocó el Free Fire Creo que ya Esta cuenta está Totalmente abandonada Jugó para esos videos Y ya está Creo que no No le metió más Porque si no Hubiera un poquito más De nivel Las cosas como son Pero vamos a irnos a resumen Vamos a ver en su trayectoria Fíjense 45 partidas jugadas A la bestia Yo pensé que Germán Jugó como 10 partidas A lo mucho 45 es un montón Y de las 45 Ganó 10 Y mató a 271 personas Fíjense Incluso llegó a jugar En escuadra Mató a 6 Ganó la partida La única partida Que jugó en escuadra La jugó y la ganó Y también las dos partidas Que jugó en dúo La jugó y la ganó Y se hizo 25 kills Entre las dos partidas Pero bueno Germán Dios Qué nivel que carga Duelo de escuadra Sí Sí en dúo de escuadra Sí Creo que no jugó nunca Ah no Te mentí Mentiratores Porque mira Jugó 14 partidas Ganó 8 Y mató 43 KD de 2 Fíjense A la gameplay Tiene más KD Que el propio Germán Dios Qué locura No me la creo Pero yo no me la creo Que estoy viendo La cuenta de mi ídolo La cuenta de la persona Que yo Más vi en mis tiempos De joven Y que sigo admirando Un montón No Lista de jugador Llena eh Es fardo Germán no me va a aceptar A ver Tiene sus 450 likes Y yo le dejo uno más 451 Acá está el ID de Germán Por si quieren buscarlo Si quieren checarlo Y si quieren ver Que es el 100% La verdad Encontramos una cuenta Muy pro Que es muy legendaria El siguiente youtuber Muy famoso Que jugó Free Fire Es nada más Y nada menos Que Luisito El pillo comunica Y así es muchachos Aunque ustedes no lo crean Luisito si jugó Free Fire Algunos seguramente lo saben Otros tal vez no Pero miren Acá está Luisito Jugando el Free Pantalla verde Todo Mató a uno A ver a ver Uff Que duro eh Así todo el video Luisito eh El video pasado Que subí de Free Fire Más de 150 Si si Eso iba a decirle gente Hubo mucha gente Que de verdad No le gustó Que jugara Luisito el Free Fire Pero que tiene Dios mio Olo Borgo Ese debe ser un record En el canal Y a ver Sinceramente el juego Está muy divertido No sé por qué Lo hatean tanto No sé que se traigan Ustedes en el juego Gamer Pero está muy divertido Tienes agarrar carritos Güey Si Ya nada más ahorita Atropello Alguien Ya te están disparando Te están disparando Atropello 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 A la madre Loco eh La verdad me gustó mucho Los invito a que lo bajen Por qué no Gente Luisito recomendaba Free Fire Dios mio Free Fire No puedo creer Que a Luisito Les invitaron Tanto su video Pero ahora Vamos a descubrir Si Luisito siguió jugando Después de esa campaña O simplemente Lo abandonó Como otros youtubers Una vez más Mi investigador privado Logró obtener El ID Y ya lo tengo A la mano Simplemente Tengo que darle Pegar Y acá está El ID De Luisito Comunica Si se fijan Esta cuenta Es la más 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 Sencilla Entre comillas De todas Porque apenas Es nivel 6 Es nivel 6 Y lleva más De 30 días Sin jugar Se llama Palomo 60558N Que buen nombre Que se puso Luisito eh Vamos a darle Inspeccionar Y vamos a checar Un poquito Si se fijan Apenas tiene Una medalla Loco Apenas tiene Una medalla Nivel 6 Se nota Que no jugó Mucho Se nota Que no le metió Tanto a las partidas De Free Fire Pero bueno No hay que quejarnos La verdad Con que haya jugado Un rato Free Fire Yo estoy contento Jamás pensé Ver a Luisito Comunica Jugar al Free Fire Pero mira Si lo jugó Y acá mismo Está su cuenta No sé si esperaban Otra cosa Si esperaban Una cuenta Ultra chetada Pero No No lo está Loco Podemos ver su trayectoria Y nos damos cuenta De que jugó Solamente 8 partidas Jugó 8 partidas Y ya está De esas 8 Ganó una Y mató 25 personas La verdad No está mal Lo mataron 7 veces A lo mejor por eso Dejó de jugar A Free Fire Porque gana una Pero lo mataban 7 veces Eso pasa Pero De que jugó Jugó No se animó A jugar A duela de escuadras Pero miren Luisito Comunica Jugando a Free Fire Y acá está su cuenta El rey palomo El rey palomo En Free Fire Se imaginan Un día Que pueda jugar Free Fire Con Luisito Comunica Pues esto es posible Yo confío ¡Obrigado Deus! Y bueno chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy Tengo más ID De famosos De muy famosos Como MrBeast Así que si quieres otro video Deja tu like Suscríbete Y nos vemos En el siguiente Chao chicos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Souscríbete!